¿Aló? ¿Cómo estamos? ¿Puedo hacer algo que le hable, doña? ¿Cómo está usted? Estamos bien, dime. ¿Quién es? ¿Marisa? Sí. Marisa, mira, lo que pasa es que nos están llamando de aduana allá en República Dominicana. Oh. Que ha encontrado hoy unos condones y unas películas pornográficas y una cosa. ¿Es comida que usted dice que usted manda en esa caja, doña Marisa? Pero yo no he mandado caja ahora. ¿Es que tú me has visto mandando caja con condones? Sí, no nifes el programa. Que es distinto, gozando de tres a cinco. Ya comenzó.